Número 2, hay un tema que en el municipio de Santo Domingo Oeste está sonando mucho, bastante diría yo, está sonando más que la canción de Mozalapar y Chimbala que se pegó en un día, que es el tema de los regidores, es preocupante. De Santo Domingo Oeste. De Santo Domingo Oeste, Arcardía que hoy en día está al frente el ingeniero Francisco Peña, hay una problemática ahí. Francisco emitió una declaración en estos días. Fuerte en el programa La Super Siete creo que es. Sí, muy fuerte. Bastante, yo hasta dije, bueno, llamé una persona ahí para empaparme un poquito más del tema y es un poquito complicado la situación que tienen los regidores allá en la Arcardía. Tú tienes un sentimiento, noción de ese tema, Número 2, tú lo manejas. Bueno, de los... Yo sé que tú lo manejas. Por eso yo quería, siempre pedí a Dios, pero parece que Dios tenía otros pensamientos, pensamientos que con Francisco en esta nueva gestión vinieran nuevos regidores, que hubiésemos cambiado desde arriba hasta abajo. O sea, que usted dice que lo que repitieron no debían de repetir de nuevo. No. Bueno, ¿y por qué Número 2? No debían de haber repetido. ¿Qué pasó ahí? Algunas... Vamos a decir, un amigo, hermano, que sé que lo ha hecho bien, y sé que él no es de ese complot, que es Rubén Aibar. Rubén Aibar. Rubén Aibar. El indecito. Sí, el peledeísta. Ok. Muchachos, para mí ha sido buen regidor. Pero de los que repitieron, no debieron repetir, salvo... ¿Sabes por qué? Cada regla tiene una excepción. ¿Podemos mencionarnos? ¿O quieren enumerar? No, no, no. No, no, yo te lo menciono. A ver, verdad. Dígalo ahí para que nuestra audiencia sepa de quién le está... De quién es que usted le está hablando. Y sepa. Antes de enumerar los que no debieron repetir, te voy a decir el por qué. Ajá. Ok. No, no, no. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacerlo más fácil, número 2. Me gusta esta conversación. Mira cómo lo vamos a hacer. Tú me mencionas fulano y me dices el por qué. Por ejemplo, lapicero. ¿Por qué no debió de repetir lapicero? Hoja. ¿Por qué hoja no debió de repetir? Juéguesela ahí, número 2. Es que todos tienen un mínimo común denominador. Bueno. El por qué es porque todos, todos... Ajá. ...están circundando en lo mismo. O sea, tú estás diciendo ahí, número 2, que no han hecho nada diferente. No, para nada. Es como que es un juego. Mira, este juego... Lo que repitieron. Ajá. Los nuevos, sí, están bien todos. Los nuevos están bien todos ahora. Eso yo no podemos emitir un comentario de los nuevos porque son nuevos. Su nombre lo dice. El asunto es por lo que tú trajiste. Tú trajiste el tema de todos los regidores. No, no, no. De lo que repitieron. Que usted dice que no debieron de repetir. Que usted entiende que el pueblo de Santo Domingo Oeste no debió de darle la oportunidad nuevamente a esos regidores que usted está diciendo que no debieron de repetir. Ninguno ha hecho nada por el bienestar, el desarrollo de Santo Domingo Oeste. Los que ellos, los que se fueron y los que están, que repitieron, se han servido ellos. Han sido regidores para sus bolsillos. ¿Cómo? Han sido regidores que andan con cinta métrica. ¿Cómo así? Inspectores de planeamiento urbano. ¿Y qué ellos hacen con eso? O extorsionar a los contribuyentes del ayuntamiento. Bueno, no, eso está delicado. Tú me dices a mí que un regidor anda con una cinta métrica midiendo construcciones. ¿Y usted sabe quiénes son esos regidores? Pero ven acá. Lo que salieron, lo que salieron, el más, el más bravo era el que era presidente de la sala capitular, Edith Tejev. Ese era el más león. Así es lo que. Que era descaradamente que andaba en las calles. Y un filpo por ahí. Ey, filpo repitió. Oye, pero de lo que repitieron que usted estaba hablando. Era lo que. Era lo que. El filpo es un diablo ahí. Andaba con una cinta métrica. Ah, ponéle para esto con tu sol. No, pero. Mínimo era maestro constructor. ¿Cómo así? No, pero ven acá. El maestro. Pero te digo. Abogado, güey. Abogado, sí. ¿Por qué un abogado anda con una cinta? O sea, yo no entiendo esa parte. Él dejó el derecho a meterse al regidor que le salía más. Era mejor. Más remunerativo. No hay un proyecto. No hay un proyecto que hayan sometido los regidores. Pasado a favor del municipio de Santo Domingo hoy. Si es mentira que tiren para adelante y que me desmientan. Que saquen, que traigan los proyectos que cada regidor ha puesto para beneficiar su comunidad. ¿De dónde ellos salieron? Pero, Tony, es bueno. Pregúntale a la junta de vecinos de ahí de Alameda. ¿Cómo así? No, no. Yo me voy a callar porque yo... Ale, bueno, ale. Sí, sí, son buenos todos. De verdad. Son buenos todos. Firpo es bueno. Oye, lo que... Ahora yo me estoy dando... Por una funda de excremento. Ay. Y se pierde la funda. Espérate, homo. Yo me voy a parar de aquí. Que el número 2... Se pierde la funda. El número 2 está haciendo declaración de que... Nos puede traer problema esto aquí ahora mismo. No sé que cierren el programa o que me metan preso. Pero es así, hermano. Número 2. Lamentablemente... Por una funda de excremento. Y se pierde la funda. Espérate, porque yo le quiero dar a nuestra audiencia el significado científico de excremento. Para que ellos sepan de qué estamos hablando. No, yo se lo voy a decir de la manera más educada. Porque yo sé de qué manera tú se lo vas a decir. Decido al... Mira. Dice. El significado de la palabra que dice nuestro amigo número 2. Que lo cambian por una funda de excremento. O cuando a usted le digan que una funda de excremento vale más que usted. Pelé. Pelé. Le voy a explicar. Paso a explicarle. Qué significa excremento. Residuo del alimento. Que después de hecha la indigestión. Despide el cuerpo por... Ustedes saben. Yo no quería que número 2... El tabinado de los alimentos. ¡Guau! Lo diga en el lenguaje coloquial dominicano. Es así. La palabra excremento. Bueno. Desde la creación. Los regidores. Lo que han sido es unos chantajistas del ayuntamiento. De la alcaldía que han pasado por ahí. Chantajistas. Y... Estorcionadores. Porque extorsionan al alcalde. Lo presionan con el asunto de la administración municipal. Y de los ayuntamientos. Y del dinero. Porque ellos tienen algunos controles. Para que él entonces ceda. A los requerimientos económicos. Que ellos todos y cada uno andan buscando. Pero ellos están pidiendo 58 mil. Los regidores que entraron en esta... Lo que repitieron. Lo que repitieron. Lo que se fueron. Sí. Que se aclare la idea. Que se aclare lo que dice el número 2. Es a los regidores que repitieron. Y yo espero. Yo espero. Que escuché una declaración ahí de un amigo. No he tratado mucho. Pero estoy con él en ese sentido. Librado Guzmán. Guzmán. Librado es muy defensor. Que los regidores fueron electos por las comunidades de cada uno de los sectores del municipio de Santo Domingo Oeste. A la cual ellos deben representar. Y tienen que quitarse de la frente el dinero que ellos andan buscando para sí mismos. Y ayudar su municipio. Que fue un municipio que lo encontramos. 58 mil pesos quieren. 58 mil pesos quieren. Desbaratado el municipio. Ustedes tienen que sacrificarse. Como se está sacrificando Francisco Peña en este momento. Pero la ley. Que no está cobrando un peso. La ley. No quiere gasto de representación. No. No quiere viate. Cero. Aparece en cero. No quiere nada Francisco Peña. Porque él quiere sí. Que el municipio eche hacia adelante. Pero los regidores. Regidores no se dejen confundir. No se dejen chantajear de los viejos. De los regidores viejos. Que tienen la escuela de ese tamaño. Y lo van a querer a ustedes a meter. En contra del municipio. Para hacer peor. Que ellos. Que no hicieron nada. Es verdad. Porque mira. En el programa La Super 7. Fue una comisión. De regidores. De Santo Domingo Oeste. A hablar. A de mentir. De que lo que dijo el alcalde. De que yo. Eso es mentira. De que el alcalde. No le quiere dar sus viáticos. Pero yo lo veo muy elevado. 58 mil pesos. Mensual. Fijo. Aparte de su suerdo. Número dos. Eso sería un gasto. A mí me gusta usar la calculadora. Y más para calcular lo ajeno. Por 15. Eso representaría un gasto. A la alcaldía. De 870 mil pesos. Mensuales. Que lo puede implementar la alcaldía. En algunas escuelas laborales. Como lo está haciendo. Que lo puede implementar la alcaldía. En el saneamiento de algunos inbornales. De la limpieza de algunos inbornales. Que anda un amigo por ahí. Que se limpia mucho con eso. Claro. Mira. Hay que ser conscientes. Regidores. Concho. Dense un compás de espera. Sí. Porque ahora mismo. Miren el alcalde. Que no está recibiendo ni un peso. Que en la nómina está en cero. Cuando tú a la nómina dice el alcalde. Cero. No está cobrando. Por una situación. Pero de abril para acá. ¿Cuántos meses hay? Trabajando gratis. O abril. Abril. Mayo. Bueno. Abril. Mayo. Junio. Julio. Eso es amor a un municipio. Correcto. Eso es amor a un municipio. Un llamado. A mi regidor. Mi niño. Mi hijo. Mi sobrino. Lo que él quiera. Yo soy para él. Lo que él entienda. Es muchacho. Lo cargué yo. A José Radamés. Que es mi regidor. Y sé que él no va. A la sala capitular. Ni a enriquecerse. Pero mucho menos andar. Con una cinta. Métrica en la cintura. A ti no te eligieron para eso. José Radamés. Te eligieron. Para hacer una vida política. Hacer una trayectoria política. Igual que la de tu papá. Sana. Pulcra. Decente. Que ha logrado todo. Con su sacrificio y su trabajo. José Radamés González. Es un político. Terminado. En este municipio. Y en el país. Entonces. José Radamés. Emola a tu padre. Y haz la diferencia. En el municipio de Santo Domingo Oeste. Y en esa sala capitular. Yo creo en ti. Confío en ti. Y apuesto a ti. Bueno. Número dos. Ahora mismo tenemos a un gran amigo. ¿Qué tal? Que lo tapó. Bienvenida. Vamos a darle la bienvenida al Super Sam. Bien. ¿Qué tal? El topón. El topón. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? Yo mando un video. Para que ustedes vean. Qué locura hay en el 9. Es increíble. Yo, óyeme. Yo estoy así. Pero he botando fuego. Yo estoy por lenta. ¿Qué verdad? Yo tengo una hora y veinte minutos en el tapón. ¿En el 9? Hermano. Yo mandé. Tuve la foto que mandé. Que no hubiera llegado al 9. Y yo le dije a De Erlen que no llegué. Adivinen. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que había ahí? Están asfaltando. A esta hora. A la hora pico. Ya. Cerra. Cerra la vía de tú subir. De Aluperón para subir. Cerra. A esta hora. O sea, yo veo que hay muchas acciones de los terceros. Como que los dos fueran, ¿eh? ¿Cómo te pones a tirar un afuerto a esta hora? O sea, carajo. Por eso tú le dices a un niño. Hay que reírse. Óyeme. Hay que reírse. A las 6 de la tarde, número 2. ¡Diaje! Eh. Hora pico de 9. Eso es un año. Cuando yo oí eso, yo le dije a ti. Yo no comento el video porque yo dije malas palabras. Tengo ese hijo del diablo, ¿eh? ¿Por qué tienen ese hijo del diablo? ¿Cómo tú a las 6 de la tarde, a la hora que la gente va para sus cajas tranquilo? ¿Tú lo vas a tantas madrugadas solitarias? Yo no sé cuánto se puede colocar en una carretera como esa. De tanto tránsito. Perdón. ¿Por qué que el dominicano se pone tan estúpido? Es que hay que decir. ¿Por qué se acompañan a trabajar de noche? Después de las 9 de la noche. Que trabajan en el día, amanecan y ya. Ya. ¿Eh? Porque hay mucha luz, hay mucha lámpara. Porque yo no entiendo. Y ahora en el 6. No, no, aparte que tú me digas a mí. Lo están tirando. De 12 a 2. A 3. Es que yo no vivo de que lejísimo. Yo vivo en Isabel Aguilar que hace mente en pintura. Es que no hay forma de tú tomarte 1 hora y 20 minutos al 9. Sale mejor andar en motor. Sale mejor. No, 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 no. Los motoritas, mi hermano. Los motoritas. Pero por qué tú pasías bien por dentro. No, 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 espérense. Yo me puse a decir que ojalá un perón pensando que iba a pasar rápido. Por no comenzar a ver a guiar. Pasé a guiar en el tránsito. Otra locura. No, no, no. Pero tú por dentro ahí lo haces bien. Entonces. El tema de los regidores que ustedes vienen hablando. Mérame. Yo he notado que hay una lucha de interés. Que hay regidores por encima de Francisco Peña. Quieren compararse por encima del alcalde. Yo creo que deben. Los viejos deben dar una charla a los regidores nuevos. Y ahí está. Eso no quedó. Eso son los malos. No, espérate. De eso nada más hay uno que roba a Isabel. Espérate. El único que sirve un chin. Espérate. No, pero eso es lo que lo tienen dañado, papá. Con los que entraron. Pero espérate. Anda. Pero dame la orientación. Vamos a ver. Dame. Me lo dices tú. Déjame que dame. Dame. No. Dame la orientación. Son muy fáciles. Es decirle que es un regidor. Nada más. No es más. Yo sé que lo están dañando a los viejos. Pero los viejos no saben lo que es un regidor. No sé. Está bien. Para que se aclare la cuestión. Por si accionares. Los viejos no saben lo que es un regidor. No, no, no. Yo sé por dónde vas a ver. Tú dices que hay regidores que están asumiendo el cargo de Isabel. Sí, no. Ya así es. Entonces vemos un video que él sube en las playas. El regidor de la madrina del municipio. No toques la tecla. Dicen que no es la madrina. No toques la tecla. Hay problema. Óyeme. Vemos cuando la inundación que hubo, cuando empezó la tormenta. En el traje tú sabes que se bota todo ese congreso de las playas que salen del mar. Y se llena todo. Entonces, en vez de yo ver un conjunto del gobierno central, porque el gobierno central viene siendo, en el municipio, el alcalde, ¿verdad? El gobierno central del municipio, el alcalde Francisco Peña. Vemos al, ¿cómo se puede llamar? Honorable. Al regidor. Honorable para que suene mejor. Sí, sí. Al honorable regidor, Yaciel, tomándose a cabo una limpieza en la playa del 13. Ah, sí, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Eso manda un metamensaje. Debemos de decirle a Yaciel, ¿para qué él es un regidor él? ¿Para qué él es? O sea, que Yaciel desconoce lo que es la función del regidor. No tomase a cabo una cosa que le pertenece a Francisco Peña. Como tú, como regidor. Señor, yo gestioné un camión y me mandaron de obra pública. Mi hermano, se lo mandaron a la alcaldía. Se lo mandaron a la alcaldía por disposición del ministro de obra pública y por disposición de Francisco Peña. Yo vengo en representación de la alcaldía Santo Domingo Oeste. Eso es lo que debió de decir. No él, dase el valor. Porque tú eres un regidor. Tú ni empleo tienes. Para tú tener la potestad de mandar a buscar un camión y una excavadora para limpiar eso. Tú no tienes la potestad para eso, hermano. Óyame, tiene que centrarse a decir lo que es por gestión del alcalde. Óyeme, el alcalde está por encima de ti. Yo siempre he dicho, y vengo diciendo a Francisco Peña, tiene que cuidarte de esos alcalde. Esos regidores, perdón. ¿Qué están haciendo? Un convocó hoy. Óyame, no es de que ellos quieren, de que es un mentase y que quieren esto. Es un bocó desde dentro del PNM que está haciendo Francisco Peña. Y si Francisco Peña no ve a ser candidato alcalde, pierden la alcaldía. Yo lo dije. Si vuelven y repiten. Yo lo dije. Yo dije. ¿Cómo lo puedo llamar? Que no tiene, es sin nombre de alcalde que avisa en los domingos este. Pierden la alcaldía. El PNM hoy en día tiene la alcaldía porque Francisco fue el candidato. Y eso se veía a legua. Y óyeme. Y fue una parte mal de Danilo porque el principio Francisco Peña fue a pedirle al alcaldía a Danilo y Danilo no vio la... ¿Cómo te puedo llamar? El nivel de carisma que tiene Francisco Peña en el municipio de Santo Domingo Este. Ese fue un error garrafal de Danilo de no darse, ¿lo oíste? Entonces, ¿qué pasa? Debemos, los regidores... No se puede darle, ¿cómo se dice? Lo que se le dan a los empleados cuando le dan cursillos para que... Taller, 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 taller. Para que sepa lo que es regidor. Ellos fueron, ellos fueron al taller. Pero incluso no... Ellos fueron creo que a dos, a dos talleres. Pero entonces, número dos... De ignoción principal. No lo perdieron, entonces, ¿lo qué? Entonces, 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 óyeme, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay personas, políticos, habemos políticos, no me voy a excluir, aunque yo no soy así. Que queremos manejar... En vez de manejar la popularidad, queremos manejar el populismo. Haciéndonos sentir de una manera equivocada. Porque los regidores, los que debieron ser él, Yacier, al cual tú haces mención, de aunar esfuerzos junto con la alcaldía. Francisco, mira, nosotros estamos aquí, somos los regidores. Tenemos que hacer ejecutorias para beneficiar lo que es el municipio de Santo Domingo Oeste. ¿Qué tú planteas? Ah, bueno, yo sé que Francisco le iba a plantear lo que él tiene en mente. Entonces, no, Francisco, nosotros tenemos esto y este y este, y esta es ejecutoria. Nosotros, como un equipo, como un partido que ostenta esta alcaldía, tenemos que trabajar cónsono, unificado, para el bienestar del municipio de Santo Domingo Oeste. No irse de manera particular a querer ganar adeptos diciendo yo, el yoísmo en política no es bueno. No, no es bueno. Y tú que estás iniciando, mi niño, no te lo recomiendo.